Muy buenas y bienvenidos a Chessmagis. Mi nombre es Ginés y este es un vídeo diferente a todos los que hemos hecho hasta ahora. A mí me parece muy interesante y vamos a intentar que sea bastante corto. Vamos a hablar de un nuevo leather board que saca Immortal Game que no lo vais a encontrar aquí en la página normal de Immortal Game que es en la que ahora mismo estoy. Me voy a poner en pequeñito para que podáis seguirlo todo mucho mejor y aquí encontráis todos los leather boards que hay ahora mismo en el juego. Por cierto, el que no conozca Immortal Game lo único que tiene que hacer es ver este vídeo que tenéis aquí y ahí os explica un chico muy majo en qué consiste el juego y cómo desarrollaros en él. Lo que tenéis que hacer es, para entrar, clicar en el primer link que vais a encontrar abajo en la descripción y vais a entrar en esta página de Crew 3. ¿Dónde? Yo ahora ya tengo dos comunidades. Aquí aparecen mis dos comunidades. Una es la de Immortal Game que es la que vais a tener por defecto y la segunda la de Chessmagis. Si pensáis que podemos desarrollar una comunidad también aquí en Crew 3 de Chessmagis, decídmelo y la desarrollamos. Pero vamos a necesitar gente. Voy a necesitar gente que me eche un cable con ello, pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo. Tenéis que entrar aquí a Immortal Game y bueno, lo que habéis hecho, si habéis clicado en ese link, es entrar con mi link de referidos. Luego, bueno, obviamente el que quiera lo único que tiene que hacer es generar su propio link de referido para que le cuente a él o bueno, el que quiera también, pues bueno, por supuesto puede poner el mío. Lo único que hay que hacer es darle aquí donde pone Invite Friends, te lo copian en el portapapeles, un clic y ya lo tienes. ¿Y en qué consiste? Pues mirad, el Ederboard os aparece aquí a la izquierda y tenéis dos, el Eterno, el All Time, el de todo el tiempo y el que dura 13 días, el Spring Actual. Por ejemplo, los premios de 13 días son... lo estoy tapando, así que... me paso al otro lado. Para el primero son 7500 TMT, es un Peon Rouge, el segundo 5000, en fin, no parece mucho, pero realmente es bastante sencillo. Tenéis que hacer una serie de misiones y ir desbloqueando las misiones. Yo ya tengo varias cubiertas y os recomendaría que tengáis un editor de capturas de pantalla porque vais a tener que hacerlo rápido para no perder tiempo. El Krita, os recomendaría Krita y bueno, utilizar las teclas Windows Shift más S para realizar la captura de pantalla que queráis mandar. Aquí en las quests, por ejemplo, yo ya tengo... bueno, solo me aparece esta porque las tengo hechas, es el bloque de comienzo y las otras me las están validando. Entonces, bueno, hasta que no me las validen no puedo entrar en esta, pero lo único que tenéis que hacer es hacer clic aquí y bueno. Es muy rápido todo. Te pones en la cuenta de Instagram, por ejemplo, de Immortal Game, les mandas el justificante, te lo aprueban y ya está. Si no te sale, lo vuelves a hacer y listo. Es fácil y sencillo. Y luego aquí en notificaciones, pues bueno, tenéis también todas las que están hechas, bien y mal. Por cierto, esta última, la del puzzle, el primer puzzle, esta es la solución, pero claro, la notación creo que va a tener que ser exacta. Así que bueno, a ver si entre varios conseguimos sacarla porque yo la siguiente que voy a probar es con los números. Pero en fin, no me enrollo, eso podemos estar en contacto en Discord donde también podéis, pues bueno, entrar y el que quiera, pues estamos en contacto. Bueno, os recomendaría eso, que en vuestra página inicial, la mía es de Chesmagis, pues bueno, si queréis invitar a gente a que, pues es una forma de socializar con las redes sociales, van a ver quiz, preguntas sobre Immortal Game, preguntas sobre ajedrez, ver vídeos muy interesantes, pero bueno, de esta forma pues se aseguran de que los veas, de Machine Basiel a Graf, y bueno, de otros embajadores que también hay en Immortal Game. Lo que os estaba diciendo es que bueno, que os acordéis de darle aquí a invitar amigo, como veis, bueno, no se ve, pero os lo enseño. Como veis, el link se copia en el portapapeles y aparece el vuestro, lo único que tenéis que hacer es darle botón derecho y pegar en vuestro vídeo de YouTube o en Telegram o en un grupo de WhatsApp, para que la gente, pues bueno, vaya viniendo aquí y que, si os dais cuenta, esto va a hacer también que Immortal Game crezca y eso, bueno, en definitiva es positivo para todos. Bueno, yo creo que está bastante clara la idea, así que recordad, el primer link de la descripción es el link referido, en este caso, de Chess Magis. Dadle la máxima difusión posible, acordaos de suscribiros al canal los que todavía no estéis suscritos y bueno, si os gusta el vídeo, dadle a me gusta. Nos vemos por Chess Magis, hasta pronto y ¡Feliz Navidad!